Durante este tiempo de pandemia, complejo que está viviendo el mundo, obviamente, hemos hecho enormes esfuerzos por recuperar una política de vivienda en la Argentina. Para eso, por un lado, debimos dotar al Estado nuevamente de un presupuesto público para la política de vivienda, ya que cuando el presidente Alberto Fernández tomó el gobierno en diciembre del 2019, el presupuesto destinado a la política de vivienda había sido enormemente achicado y fue necesario generar acciones para recuperarlo. Entre ellas, pudimos volver a tener un sistema de crédito en la Argentina después de una experiencia que habíamos vivido, que fueron los créditos denominados en valores adquisitivos, conocidos como créditos UBA, y eso lo pudimos hacer a partir de tener una política pública en el gobierno nacional que volvió a prestar dinero a los argentinos y a las argentinas para comprar una vivienda, para refaccionarla, para ampliarla, para construirla. Eso nos ha permitido que a la fecha se haya 150.000 argentinos y argentinas que, en las peores circunstancias de la pandemia, igualmente pudieron acceder a una política vinculada al crédito hipotecario a través de una nueva fórmula que le hemos dado en llamar Fórmula Hogar. También logramos, durante este tiempo, poner en marcha un programa como el Plan Nacional de Suelo Urbano, siguiendo las recomendaciones de la nueva agenda urbana que plantea claramente la necesidad de que los gobiernos tomen decisiones y actúen concretamente en programas que puedan garantizar el acceso al suelo de la población, sabiendo que es una de las principales causas de la informalidad y de la falta de respuesta a una política integral de vivienda.